Y me dite la letra de este canto Gracias Espíritu Santo Sabemos que tú habitas en medio de la alabanza O fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar Arrollando las palmas conmigo Y le cantamos al mandante De los amores Espíritu Santo ¡Cantar a tu amigo! Arrollando las palmas En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hacia donde Que mi corazón sienta El fuego de tu gloria Y que la unción Pudre el herudo De la indiquidad O fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar O fuego en el altar Que pueda ganar Toda la indiquidad O fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar Si señor O fuego en el altar Para poderte adorar Para poderte adorar En santidad Porque a pesar de todo En mi vida En mi vida Recesito fuego en el altar En mi vida Resistito fuego en el altar En el altar Con el altar ¡Cantar a tu nombre! De los tiempos ¡Cantar a tu amor! Tiempo y es que la opción podrá ayudar de la indignidad. Juego en el altar y donde sentí con huevos en el altar. Juego en el altar que pueda quemar toda indignidad. Juego en el altar y donde sentí con huevos en el altar. Juego en el altar y donde sentí con huevos en el altar. Juego en el altar y donde sentí con huevos en el altar. Adiós.